La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre La luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre